¡Aleluya! ¡Oh! ¡Magnífico Rey! ¡Muerte Dios! ¡Yes! ¡Oh! ¡Muerte Dios! ¡Muerte Dios! ¡Aleluya! ¡Cántalo con nosotros! ¡Magnífico Rey! ¡Magnífico Rey! ¡Fuerte Dios! ¡Reina Señor! ¡En majestad! ¡Principe! ¡En la paz! ¡Eres Señor! ¡Muerte Dios! ¡Muerte Dios! ¡Muerte Dios! ¡Reina Señor! ¡Muerte Dios! 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 ¡Oh! ¡Muerte Dios! 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 Para entrar en libertad Nos has liberado de la maldad Cantamos de tu amor Y ante el tono de santidad Te adoramos hoy Están listos Vamos a declarar la gloria De nuestro Salvador Jesucristo Él es Rey Él es el Príncipe de Paz Él es el Señor de señores Están listos ustedes Aleluya Listos, listos, listos Uno, dos, tres Listo es coro Fuerte Dios Fuerte Dios Fuerte Dios Príncipe De la Paz Santo Dios Santo Dios El gran yo soy Arriba Fuerte Dios Fuerte Dios Fuerte Dios El gran yo soy Hemos seguido a proclamar El signo Jesús Fuerte Dios Pues dice tu vida En la cruz Para entrar en libertad Nos has liberado de la maldad Cantamos de tu amor Y ante el tono de santidad Te adoramos hoy Magnífico Rey Aleluya Nombre Nombre Sobre todo Nombre Reinarás por siempre 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 igual Exaltarle Cristo Sobre todo Nombre Reinarás por siempre Siempre igual Exaltarle Nombre Nombre No hay Más grande Nombre No hay Más fuerte Nombre No hay Por siempre Ven Exaltarle Nombre No hay Que sale Que sale Nombre No hay Que sale Nombre No hay Precioso Precioso Exaltarle Yeah Oh Oh Sobre todo Nombre Reinarás Reinarás por siempre Siempre igual Exaltarle 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 Sobre todo Nombre Reinarás Reinarás por siempre Siempre igual Exaltarle 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 Nombre No hay Más grande Más grande Nombre No hay Más fuerte Más fuerte Nombre No hay Por siempre Exaltarle Exaltarle No Nombre No hay Que sale Nombre No hay Que sale Nombre No hay Que sale Nombre No hay No hay Otro Nombre Igual No hay Que salve No hay No hay Más grande No hay Que salve No hay Que salve Es la Que salve No hay Que salve Oh En el cielo y en la tierra, te proclamaré, te proclamaré, Cristo, tú eres mi fuerza, eres mi salvador, Precioso es, tú eres mi fuerza, eres mi salvador, Cristo, 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 eres mi salv Por siempre Exaltar Nombre no hay Que sale Nombre no hay Y que sale Nombre no hay Precioso Exaltarle Nombre no hay Más grande Nombre no hay Más fuerte Nombre no hay Por siempre Te exaltar Nombre no hay Que sale Que sale Nombre no hay Que sale Nombre no hay Precioso Precioso Exaltarle Queremos darle la bienvenida en esta mañana Just wanna welcome you this morning Es una bendición poder estar Con ustedes nuevamente It's a blessing to be with you guys once again Y Dios va a hacer grandes cosas God is gonna do great things Dios nos va a hablar God is gonna speak to us De una palabra poderosa este domingo A powerful word this Sunday Donde quiera que usted esté Donde quiera que usted esté Allí En su sala And right now Wherever you are In your living room Wherever you might be Queremos que pueda estar emocionado I just want you to get excited Que pueda ser Partícipe con alabanza Con adoración And be part of the worship Y queremos orar Juntamente con usted And we're gonna pray with you Ahí donde está Ayúdeme orar Vamos a orar Vamos a unirnos en oración Right there where you are Just help me pray Porque Dios va a hacer cosas grandes Este domingo Amén En este servicio Because God is gonna move here This Sunday morning Ayúdeme orar Ahí donde está Vamos a orar Padre en esta hora Te damos gracias Jesús Por permitirnos estar aquí En esta mañana Señor Creemos que tú vas a hacer Grandes cosas Dios En nuestras vidas Padre a través Señor de Padre esta administración De este servicio Padre en línea Creemos que tú Te vas a mover Padre creemos que tú Vas a alcanzar Dios A donde otras personas No pueden alcanzar Este canal Padre va a llegar Dios Y va a ministrar vidas Va a ministrar personas Padre en esta hora Te damos gracias Por lo que tú vas a hacer Te damos a ti Toda la gloria Y toda la honra Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Tenemos motivo Para exaltar al Señor Él nos ha liberado De nuestra esclavitud Y por eso adoramos Por eso exaltamos Come on Así con tus manos Come on Es tiempo para celebrar Tu es la libertad Cristo Cristo Venimos para celebrar No hay ninguna condenación No hay ninguna condenación En Cristo En Cristo Encuentra un camino Que es mejor Me encuentro Me encuentro Me rompió toda la harta Dios es grande Y Dios es grande Digo que la paz Ven Digo esto Señor No hay nada que podrá separarnos Y nada podrá separarnos de su amor Porque en Cristo no hay ninguna condena Y ya no le sirva tu cara, tu amor En Cristo encuentro un camino que es Y me libero, me libero Pero yo toda la luz Y me libero, aleluya Santa conmigo en los hijos Mi Dios es grande Y eres digno de los dos Mi Dios es grande Y eres digno de la adoración Mi Dios es grande Y eres digno de los dos Y eres digno de los dos Mi Dios es grande Y eres digno de la adoración Sí, Señor Sí, Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Libre para siempre Libre en ti, Señor Libre en ti, Señor Libre, Tú me has hecho libre Libre para siempre Libre en ti, Señor Mi Dios es grande Mi Dios es grande Y eres digno de los dos Mi Dios es grande Y eres digno de la adoración Libre en ti, Señor Mi Dios es grande Y eres digno de los dos Y eres digno de los dos Mi Dios es grande Y eres digno de la adoración Y eres digno de los dos Digno de los dos Digno de la adoración Digno de los dos Tú eres digno de los dos Digno de la adoración Quiero palmear mucho más y más que ayer Quiero cantar mucho más y más que ayer Quiero saltar mucho más y más que ayer Oh, yo quiero gritar mucho más y más que ayer Oh, 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 oh Y cantar libre, 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 libre Yo soy libre en Cristo Libre, libre, libre Libre, 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 libre Listen, I wanna clap a little louder than before I gotta sing a little louder than before Oh, 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 oh I gotta jump a little higher than before Oh, 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 oh no 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 i am free i've been set free by the blood of jesus oh that's my testimony this morning no more shackles no more chains no more bondage i am free yeah no longer no longer no longer Libra soya, libre soya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Yo soy libre, yo soy libre, yo soy sano, yo soy sano Yo soy libre, 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 aleluya ¡Gracias por ver el video! 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 And we'll dance until you come again And we'll dance until you come again God, hallelujah, oh, sí God, hallelujah, I'm stuck in the glasses, God Oh, yeah God, taré, tú que sent ya I'm stuck in the glasses, God Oh, God, hallelujah, I'm stuck in the glasses, God Hasta que regreses tú Oh, yeah En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia En tu reino, oh, yeah, oh, yeah Oh, ven aquí, queremos contigo estar Oh, sí, queremos contigo estar Última vez, dice el Señor Baby, gloria Ven aquí, ven aquí Queremos contigo estar Queremos contigo estar Cántalo un cántico nuevo al Señor Adora al santo nombre de nuestro Dios Santísimo Santo eres tú, Señor Tu nombre es Santo Rey Oh, yeah Oh, yeah We worship We've come to give you worship We've come to give you glory Oh, and to lift up your name Most high Oh, God You are worthy to be praised We've come to give you worship We've come to give you glory And to lift up your name Most high Oh, God You are worthy to be praised Vine hoy Vine hoy Para volarte Vine hoy A darte gloria Y tu nombre Salvaré Oh, Dios Tu grandeza es inigual Vine hoy Vine hoy Para volarte Vine hoy A darte gloria Oh, Dios Y tu nombre Salvaré Oh, Dios Tu grandeza es inigual Oh, Dios Oh, Dios Vine hoy Vine hoy Para volarte Vine hoy A darte gloria Oh, Dios Si tu nombre Oh, Dios Salvaré Oh, Dios Si tu nombre Tu grandeza es inigual Oh, Dios Oh, Dios Vine hoy A darte gloria A darte gloria Oh, Dios Y tu nombre Salvaré Oh, Dios Tu grandeza es inigual Oh, Dios Son las voces Vine hoy Para volarte Oh, Dios Vine hoy A darte gloria Oh, Dios Tú nos descargaré Oh, Dios Oh, Dios Tu grandeza Tu grandeza Tu grandeza Tu grandeza Tu grandeza Oh, Dios Vine hoy Para volarte Oh, Dios Oh, Dios Vine hoy A darte gloria Oh, Dios Oh, Dios Gloria Oh, Dios Gloria Estamos orando Estamos creyendo En oración Vamos a orar Por sus necesidades En esta mañana Amen Right now We're going to be praying If you have a need Si tiene una petición If you have a petition Y quiere que oren por él Y quiere que oren por él And you want us to pray for these Cualquier que sea su necesidad Whatever your need may be Estamos aquí como iglesia We're here gathered as a church Y hay un enlace Que se llama Quierooracion.org And there's a link That says Quierooracion.org Queremos que pueda usted Conectarse allí And we want you to go ahead And get connected there Para que usted pueda Poner su petición So you can there Fill out your petition Y como iglesia Vamos a estar orando Vamos a buscar a Dios Por su petición Por su necesidad And as a church We'll be praying Seeking the Lord For your needs Porque queremos Que Dios va a hacer Grandes cosas Because you believe That God is going To do great things Y si usted tiene Una petición ahorita Ahí donde quiera que esté Vamos a orar Por esas peticiones Vamos a querer a Dios Por milagros Wherever you might be We want to be praying For those needs So ayúdenme orar Ahí donde está Vamos a orar So let me pray Right there where you're at Vamos a orar Padre en esta hora Gracias Señor Por permitirnos estar aquí Jesús En esta mañana Señor en este servicio Padre creemos Que tú eres todopoderoso Que tú vas a moverte Padre de una manera especial Que tú vas a hablar Padre en nuestras vidas Pero a la misma vez Señor Padre te pido Por para esas personas Que han puesto Sus peticiones Padre en este enlace Señor Aquellas personas Señor que Padre tiene una petición Señor personal Padre en su corazón Pedimos que tú te muevas Padre en esa petición En esa necesidad Padre quizás necesitan Sanidad Un milagro financiero Padre pedimos Que tú hagas Dios milagros Señor en sus vidas Padre en esta hora Te damos a ti Toda la gloria Padre porque tú Vas a moverte Dios tú vas a hacer Milagros Padre como lo has Estado haciendo Señor a través Padre de esta situación Estas dificultades Padre tú te has movido Has hecho milagros Has suplido Y de esa manera Creemos que tú Lo vas a hacer Dios Padre te damos a ti Toda la gloria Y toda la honra Señor te damos Gracias En el nombre de Cristo Jesús Señor Gracias Dios Gracias Padre Tu vida Maybe finances Haven't gone To your life Pero este es el tiempo Pero este es el tiempo Pero este es el tiempo Y más que en este tiempo Now more in these times Es donde tú Necesitas sembrar We need to sow Sembrar Por tu milagro We need to sow For a miracle Sembrar Para que Dios Pueda abrir las puertas Del cielo Para tu vida So that God Can open The gates of heaven Over your life Y esta es una llave Que Dios usa And this is a key That God uses Para que tú puedas Ser bendecido So that we can be blessed Y en esta mañana Yo te animo And this morning I just want to encourage you To be part Hay unos que han sido Bendecidos There are some That have been blessed Hay unos que no han dejado De trabajar O no los han Mandado a sus casas A descansar There are some That has continued Some people That have continued Working Y ellos más que nadie And they more than anyone Deben de ser fieles Should be faithful Incluso si Has sido bendecido Una persona te ha bendecido Including even if you've been Blessed If someone has blessed you Es bueno que tú puedas Ser fiel con tus diezmos Y con tu ofrenda It's also important That we be faithful With our tithes And our offering Y tenemos varias maneras De hacerlo And we have many ways Of doing so Una de las maneras Es a través de línea One of the ways We do it Is through online Puedes Empujar este enlace Y tú puedes dar A través de línea Compress this link And you can give online A través de texto También And you can give Through text Tú puedes mandar Un texto Y es de la manera Donde si te sientes Más seguro De esta manera Lo puedes hacer And if you feel Secure this way You can just go ahead And give through text Personalmente también You can also do it Personally Si tú gustas Venir aquí A las oficinas De la iglesia If you like And if you feel More comfortable Coming to the Offices of the church Puedes venir y darlo You can come and give it A men y ser fiel Hermano En tu dar And be faithful In our giving Y también Puedes escanear El código Que está en tu pantalla And also even now You can go ahead And scan The QR code That is on the screen And go and do it Through this way as well Y de estas cuatro maneras And in these four ways Es de la manera Que podamos ser fiel a Dios The way that we can Be faithful to God Y yo creo que Dios Va a bendecir tu vida De una manera especial I believe that God Is going to bless your life Porque nuestra economía No es la economía De allá afuera Es not the economy Of the world In the secular Créeme que todo lo que Has sembrado Todos los años Que tú has sembrado Believe me That everything that you've sown Throughout these years God will not stay with us Dios va a suplir tu necesidad But God will supply Your needs Dios sabe Lo que estás enfrentando God knows What you're facing Y Dios va a ser fiel A tu vida And God's going to be Faithful to your life Dios va a sorprenderte Iglesia He's going to surprise you Church So vamos a orar Vamos a creer a Dios Por milagros So let's pray And believe God For miracles De la manera que damos Vamos a orar Para que Dios sea Bendecido Y que Dios sea Glorificado A través de nuestro dar En esta mañana As we give That God Get all the glory Through our giving Vamos a orar Padre Te damos gracias Dios en esta hora Padre Por los diezmos Señor Por ofrendas Que se van a estar Padre Recibiendo Padre Te damos gracias Dios Por cada ador alegre Señor Por cada persona Padre Que has sido fiel Señor A través de Todas circunstancias Padre Por lo que estamos Atravesando Padre Creemos Señor Que tú vas a bendecir Padre A un pueblo fiel Señor A un pueblo que cree Padre En tus promesas Señor Un pueblo que cree Padre Que para cosechar Necesitamos Señor Sembrar Padre Y esta es de la manera Que estamos sembrando Estamos sembrando En tu reino Padre Estamos sembrando Señor En tierra buena Señor Padre Porque sabemos Que vamos a cosechar Padre Señor Y tu palabra dice Que vamos a cosechar Padre Al cien por uno Señor Y yo lo creo Yo lo creo Por mis hermanos Que tú los vas a bendecir Padre En esta hora Señor Sé tu glorificado Recibe toda la gloria Mientras damos Señor En el nombre de Cristo Jesús Y su pueblo dice Ven ahí donde está Nomás Denle un aplauso Si puede Ven es un gozo Y debe de estar emocionado Porque Usted está sembrando Para el reino de Dios And rejoice For giving to the Lord Is a blessing And we just want to give a quick report Del edificio Of the building Que hemos obtenido That we have obtained Si quisiéramos entrar No pudiéramos entrar todavía We want to get in We can't just yet Sabe por qué You know why Porque lo estamos arreglando Because we're getting it ready Lo estamos hermano Renovando We're renovating everything Y se ha estado haciendo Bastante And a lot has been done In this place Y ese lugar va a estar Con excelencia And that place Is going to be a place Of excellence Pero lo más Tremendo de esto And the tremendous Thing about this Es que cada uno De ustedes es parte Is that every one of you Is part Y queremos que usted Pueda Ver este video And we just want to Go ahead and show you This clip Del avance Que se está aconteciendo En este edificio Of what's taking place In this building Amén, gloria a Dios Gócese Porque esta es nuestra Nueva casa De alcance Victoria So rejoice Because this is our new home For Victory Outreach Brooklyn I need somebody To make some noise Tonight for Jesus Come on Put it together Let praise awaken Let praise awaken Inside of every heart For He is awesome Our God is awesome The ground is shaking Come on sing it out The ground is shaking As we sing it loud For He is awesome Our God is awesome You are faithful And you're able To do anything So I trust you Never doubt you Because you hold it all Every day of my life I praise you Every moment I bless your name Because you have given me Love unfailing Hey, hey, hey Oh, hey, hey Come on church Sing it out Let praise awaken Inside of every heart For He is awesome Our God is awesome You are faithful You are faithful And you're able To do anything So I trust you So I trust you Never doubt you Never doubt you Because you hold it all Say Every day of my life I praise you Come on Every moment I bless your name Because you have given me Love unfailing Every day Every day Come on sing it out I love praise you Every moment I bless your name Because you have given me Love unfailing Hey, hey, hey Oh, hey, hey All right, come on Put them together Oh The Bible says that Everything that has breath Praise the Lord Is somebody ready To praise Him tonight? I said Is somebody ready To praise Him tonight? Hey Let praise awaken In this generation Let praise awaken All around the world Let praise awaken In this generation Let praise awaken All around the world Hey, hey, hey Can somebody shout Hallelujah All right, everybody Put them up on this Every day of my life I'll praise you Every moment I'll bless your name Because you have given me Love unfailing Hey, hey, hey Every day Every day of my life I'll praise you Every moment I'll bless you Come on and bless his name You have given me Love unfailing Hey, hey, hey Hey, hey, hey Come on and lift your voices Up tonight Come on and bless the name Hello, Jesus Hallelujah Amen Hallelujah Glory to God Glory to God Queremos bendecir el nombre Del Señor en este día We want to bless the name Of the Lord Y lo hemos hecho A través de este servicio And we have done it Through this service Yo creo que en esta mañana And I think this morning Dios quiere hablar A nuestro corazón God wants to speak To our hearts In una manera muy especial In a very special way Le voy a pedir Que cierre sus ojos I'm going to ask you To close your eyes Y que ore conmigo Padre en este momento Te damos gracias Por tu linda presencia Señor Te doy gracias Señor Porque lo que Tú has hecho A través de este tiempo Señor Es nada menos Que un milagro Tú eres un Dios Que has guardado A tu pueblo Señor Has sido fiel Con nosotros Y a pesar De lo que está sucediendo En el mundo Y en nuestra ciudad Señor Tú te has comprobado Fiel Es solamente En tiempos De crisis Tiempos difíciles Donde podemos ver La mano de Dios En una manera Tan clara Y por ello Te bendecimos En este día En el nombre De Cristo Jesús Y todos Decimos Amén Gloria a Dios Vamos a estar Entrando en la palabra Del Señor En este día Y voy a estar Leyendo Éxodo 33 Del 12 al 15 La palabra de Dios Dice Y Moisés Dijo al Señor Mira Tú me dices A subir Este pueblo Moses Moses told The Lord Look You tell me Make these people Rise Pero tú no me has Declarado A quien enviarás Conmigo But you have not Declared who You will send With me Y además Has dicho Te he conocido Por tu nombre Y también Has hallado Gracia Ante mis ojos You've also said Que esta nación Es tu pueblo That you may consider That this nation Are your people Y el respondió And he responded Mi presencia Irá contigo Y yo te daré Descanso My presence Shall go with you And I shall Give you rest Entonces le dijo Moisés Then Moses said Si tu presencia No va con nosotros No nos hagas Partir De este lugar If your presence Is not to come With us Do not make us Depart From this place Otra versión Dice Si tu mismo No vas a acompañarnos Another version Says If you yourself Will not Accompany us No nos hagas Salir de aquí Don't make us Leave this place Y el pensamiento Es hoy Sin Dios No me muevo And the thought Today is Without God I shall not move Ya hemos orado We've prayed Y creemos que Dios Nos va a hablar And I believe God's gonna speak to us Cuando llegamos A los pies de Dios When we come to the feet There's a brother There's a brother There in that home God was goosebumps Él se emocionaba He would get excited Se le Enchinaba El cuero He would get goosebumps Y de repente Towards a better place And when we see the prayer We see the prayer of Moses We see here that he didn't ask God For more men No le pidio a Dios Más conocimiento He didn't ask God For more knowledge Y no le pidio a Dios Que sea fácil And he didn't ask God That it be easier Pero lo que le pidio a Dios Fue su presencia But what he asked of God Was his presence Estaban por entrar En la tierra de Canaan They were ready to go Into the Canaan Era la tierra prometida It was a place Of promise Y este era un lugar Mucho mejor And this was a much Better place Pero Moisés No quería ir Sin su presencia But Moses did not Want to go Without his presence Ahora quiero declararle Iglesia And I want to declare To you church Que es posible Entrar en lugares Que aparentan Ser mejor That it's possible To go into places That appear to be better Pero entrar Sin la presencia De Dios But to enter Without the presence Of God For Moses No era tanto El lugar Donde iba It wasn't so much The place Where he was going Pero era la presencia De Dios En ese lugar But it was the presence Of God In that place Él dijo Yo voy a entrar A una tierra prometida He said I'm going to go Into a promised land Yo voy a entrar Donde fluye leche Y miel I'm going to go into Where milk and honey Flow Pero quiero entrar Sabiendo que Dios Está conmigo But I want to enter Knowing that God Is with me Pero quiero que sepa Que es posible Now I want you to know That it is possible Entrar en mejores lugares To enter into Better places En mejores trabajos In better jobs En mejores estados Económicos In better places Economically En mejores relaciones In better relationships Pero entrar Un día en un lugar Que hay lugares Donde Dios Es la cara Moses desire The promised land Tenemos que asegurarnos We must be sure Que la presencia De Dios That the presence Of God Que el rostro De Dios That the face Of God Que la gracia De Dios That God's grace Que el favor De Dios Que todo de Dios That everything Of God Vaya con nosotros Go with us Ahora otra observación De la presencia De Dios Another observation Of the presence Of God Es que a través De la Biblia Vemos dos significados A esto Now through the Bible We see two Two meanings To this Vemos que Dios nos habla De su presencia Universal We see that God Speaks to us About his Universal presence Cuando vemos A David En el Salmo When we see David in Psalms Dice Donde mete Tu presencia He says Where would I go From your presence Y por eso Muchas personas Dicen And that's why Many people say Bueno No importa Donde vaya Well it doesn't matter Where I go No importa Que haga It doesn't matter What I do Porque donde quiera Que voy Está Dios Because wherever I go God is there Y esa es una verdad And that is a truth Pero hay otra presencia But there is another presence De la cual hablaba Moisés In which Moses spoke About Y Moisés Decía La presencia Manifiesta De Dios And he would speak About the manifest Presence of God No solo la presencia Universal Not only the universal Presence Pero la presencia Manifiesta But his manifest presence Quiere decir Que aunque Dios Está en todo lugar That it means That even though God is in every place Eso quiere decir Que no se Presenta En todo lugar It means That he does not Present himself In every place Porque hay lugares Donde Dios Está So there are places Where God is Pero no se presenta But he does not Present himself Hay lugares Donde Dios Puede Habitar There are places Where God can be Pero donde Dios No nos quiere Pero where he Doesn't want us Pero lo que hablaba Moisés But what Moses Was speaking about Is that he wanted The blessing of God Y la manifestación De Dios And the manifestation Of God En su jornada In his journey Y la pregunta Es si usted Está experimentando Eso en su vida And the question Is are you experiencing That in your life Esto es bien importante Para la iglesia This is very important For the church Ahora tal vez dice Pastor ¿Por qué me debe De importar esto? And you might ask Pastor Why should I care About this? ¿Y por qué le importó Tanto a Moisés? And why did it Why did it matter So much to Moses? Deje darle Estas razones And let me give you These reasons Por la cual debe De anhelar Esta presencia Why you are supposed To desire This presence Número uno En la presencia De Dios Ambientes cambian Number one In the presence Of God Atmospheres shift Vemos Primera de Reyes Ocho diez We see First Kings Eight Ten Dice Al salir Los sacerdotes Del lugar santo As the priest Left the holy place La nube Llenó el templo Del Señor Y por causa Y por causa de la nube Los sacerdotes No pudieron quedarse Para celebrar el culto Porque la gloria Esa es la misma palabra La gloria The glory Cara Rostro Presencia La gloria del Señor Había llenado Su templo The glory of God Had filled that place Algo sucede Something happens Cuando cae La presencia De Dios When the presence Of God Falls Ve yo recuerdo Treinta Más de treinta Años atrás I remember Thirty years ago Yo me Yo me Encontraba En la casa De recuperación I was in the Rehab home Y cada mañana Me quería ir De la casa And every morning I wanted to leave That home El lunes Me quería ir Monday I wanted to leave El martes Me quería ir Tuesday I wanted to leave El miércoles Me quería ir Wednesday I wanted to leave Pero algo Me mantenía En esa casa But something Kept me in that home Y lo que me Mantenía En esa casa And what kept me In that home Es que yo sabía Que el viernes I knew that Friday Iba a venir Un poderoso Servicio A powerful Servicio Yo sabía Que el domingo I knew that Sunday Dios iba a mover En una manera Poderosa God was going to Move in a Powerful way Y era en esos Llamados al altar Y era en esas Presencias Que descendían Donde agarraba Fuerza Donde agarraba Ánimo Donde agarraba Energía Donde agarraba Energía Para perseverar Otra semana Para seguir Otro lunes Para seguir Otro martes To continue Tuesday Porque cosas Suceden Because things Happen Cuando cae la Presencia de Dios When the presence Of God Falls Y creo que una De las cosas Difíciles Ahorita And one of the Difficult things Right now Es que no nos Hemos congregado Por ocho meses Is that we Haven't congregated For eight months Y hay personas Que durante estos Tiempos And there are People That during Looking at messages On YouTube Que simplemente Faire shift Cosas Cosas Suceden Things Happen In the midst Of that And we must Learn A buscar Esa gloria To seek That glory En nuestros Tiempos Personales Por Dios In our personal Times With God Esta mañana Esta mañana Me encontraba Orando Con un grupo De hermanas This morning I found myself Praying with a Group of women Me sentí Como bendito Entre las mujeres I felt Like a blessed Man between Women Y en esa Atmosfera And in that Atmosphere De repente Una hermana Empezó a clamar Suddenly a woman Became Began to pray Y a través De zoom And through zoom A través De la tecnología And through Technology Sentí que Se abrió El cielo I felt like Heavens were open Y descendió La gloria De Dios And the glory Of God Descended Y mis pensamientos Cambiaron And my thoughts Changed Y mi fe Aumentó Y mi perspectiva Cambió And my perspective Changed Because things Happened En la presencia De Dios In the presence Of God Y eso es lo que Oraba Moisés And that's what Moses prayed Moisés Conocía la palabra Moses knew The word Moisés Conocía Las promesas He knew The promises Pero le dijo A Dios Necesito Tu presencia Manifiesta But he told God I need Your presence Manifested No solo Es suficiente Saber It's not Sufficient To just Know Te necesito Experimentar I need to Experience you And we need To learn To pull His presence Down into Our lives Número dos Number two La presencia De Dios Es importante The presence Of God Is important Porque alinea Nuestra vida Espiritual Because there's An alignment Of our Spiritual vision De cuando alguien Empieza a hablar Negativo When someone Begins to speak Negatively Cuando alguien Empieza a Confesar Muerte When someone Begins to Confess Death Cuando alguien Empieza A hablar Palabras De no Tener Esperanza When people Begin to Speak words That have No hope Esta persona Necesita Pasar Tiempo Con Dios This person Needs to Spend time With God Porque Estar Fuera De su Presencia Because They're Out of His presence Empieza A crear Una Neblina There begins To be A fog Donde No podemos Ver Claro Where we Can't See Clearly Donde No podemos Discernir Where we Can discern Hace Unas Semanas Weeks Ago I was Driving With my Wife And we Were there On the Highway And suddenly A rain A hard Rain Begins A very Hard Rain Donde No Podia Ni Mis Windshield Wipers No Podian We Couldn't The Windshield Wipers Weren't Cleaning They Couldn't Keep up With the Rhythm Of the Rain And Suddenly A fog Came Down And I Remember I Started To Slow Down And Cars Began To Pull Over Because There Was No Clarity And When We Disconnect From God We Begin To Loose Clarity We Let The Enemy Change Our Sight We Begin To See What We Don't Have What We Are Not We Begin To See What There Isn't We Begin To See The Kingdoms Of This Earth What Becomes Important Is This Earth Instead Of The Spiritual Things And That's Why It Is Important To Experience The Presence Of God Continually Because Out Of The Presence Of God Our Spiritual Vision Becomes Blurry When We Begin To See The Book Of Genesis We See That Even Eve El Enemigo Le Mintio Y Le Dijo That The Enemy Lied To Her And Told Her He Told Her If You Want To Be Like God You Need To Eat This You Need To Do This To Be Like God But The Truth Was Is That Eve Was Already Like God She Did Not Need Anything More To Be Like God She Was Like God But When We Disconnect We Begin To Believe That Something Is Missing I Need A Girlfriend I Need More Money I Need Another Job I Need Another Church I Need Another Leader Necesitas In Reality We Need It Is More Of God Is More Of His Presence Is More Of Prayer And Seeking Many Times What We Really Need Is The Presence Of God In Our Lives Number Three The Presence Of God Is Important Porque Resuelve Batallas In Tu Corazon Because It Resolves Battles In Your Heart That Cannot Be Resolved In Any Other Way It Align Your Desires It Helps You Desire The Things That God Wants For You I Don't Know If You Want To Be Honest Today But There's Times In Our Journey Donde No Desiamos Lo Que Dios Desea Where We Don't Desire What God Desires Donde Desiamos Lo Nuestro Where We Desire Our Own Donde Desiamos Lo Mio Where We Desire Mine Donde Desiamos Lo Ego Where We Desire The Selfishness Donde Dios Dice Esto Es Lo Que Quiero Where God Says This Is What I Want But Your Flesh Says This Is What I Luchando And We Fighting Por Dias Por Semanas Por Weeks Even Months But Sometimes It Only Takes To Enter Into The Presence Of God And When We Enter Into The Presence Of God He Begins To Change Your Desires He Starts To Put His Desires In You Fue La Post To Pablo Que Dijo It Was Apostle Paul That Said In Philippians 2 13 Because It God Who Gives You The Desire Listen To That Clearly It Is Paul That Said Because It God It Is God It Is God It Puts In You The Desire No Eres Tu It Is Dios It Is God Es Dios Que Pone En T El Deseo That Puts In You The Desire To Fulfill His Will And That You May Be Able To Fulfill It Is God That Puts His Will In You To Accomplice His Perfect Plan It Is In La Presencia De Dios It In The Presence Of God Where The Pool Of The World Diminishes It In The Presence Of God Where We Are Convicted Of What In Reality Is In The Presence Of God Where We Are Reminded To What God Has Called Us Y Últimamente And Lastly La Presencia De Dios Es Importante The Presence Of God Is Important Porque En Ella En Contramos Arrepentimiento Genuino Because In It There Is A Genuine Repentance When I Speak Of Repentance I Speaking Of Two Things In Hebrew Repentance Was A Change Of Action Era Simplemente Cambiar De Dirección It Was Simply Changing Direction Cuando Vemos El Griego When We See The Greek Vemos Que No Solo Era Un Cambio De Acción We See It Was Not Only A Change Of Action But It Is A Change Of Thought That's Why Jesus Said In The Old Testament To 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 Sleep With A Woman That Is Not Your Wife Was A Sin Era Pecado Pero En El Nuevo Testamento But In The New Testament Dice Que A Un Pensar That Even To Think It A Un Pensar Even To Think It Even To Think It Es Pecado It's A Sin Entonces Arrepentimiento Es So Repentance Is Un Cambio De Dirección A Change Of Direction Pero También Un Cambio De Pensamiento But Also A Change Of Mind Y Eso Solo Pasa And That Only Happens In La Presencia De Dios In The Presence Of God I Was Reading A Story That Maybe You've Read And It's The Story Of Moisés And It's The Story Of Moses When He Was Speaking With Pharaoh Y La Biblia Dice Que Dios Iba Enviar Una Plaga De Ranas And The Bible Says That He Was Going To Bring A Plague Of Frogs And These Frogs Iban Iban Consumir Y Entrar A La Misma Casa Del Faraon And They Were Going To Come And Just Consume The Entire House Of Pharaoh Iban A Salir Del Río They Were Going To Come Out Of The River And Iban Infect To The Tierra And They Were Just Going To Infest All The Land And Suddenly These Frogs Began Began To Come Out And They Came To The Home Of Pharaoh It Says That It Was In All Of His House These Frogs And Suddenly Pharaoh Tells Moses And He Said Look Moses Pray To Your God Ask Your God To Remove These Frogs To Remove These Frogs Completely And He Deliver Me From These Frogs Y Moisés Le Pregunta Al Faraón And Moses Asked Pharaoh Y Le Dice Cuando Quieres Ser Libre De Las Ranas And He Asked When Do You Want To Be Free Of These Frogs Y El Faraón Responde Y Dice Mañana Tomorrow Mañana Tomorrow Y Cuantas Vezes No Nos Encontramos Deseando Una Noche Más Finding Ourselves Wanting One More Time Una Noche Más One More Night Con Nuestras Ranas With Our Frogs Con Esa Atadura With Those Chains Y Por Que Dijo Mañana Y Le Digo Por Que Porque A Vezes No Habido Arrepentimiento And You Want To Know Why Because Sometimes There's No Repentance Y Deja Declararte Algo A Let Me Declare Something To You Reglas Rules No Cambian Un Corazón Don't Change A Heart Incluso Cuando Se Estaban Escribiendo Los Diez Mandamientos When When The Ten Commandments Were Being Written Ya Se Estaban Quebrando Abajo El Señor Decía En La Montaña No Tendrás Ídolos God Said In The Mountain You Will Not Have Idols Y Abajo El Pueblo Se Estaba Siendo Un Idolo Solo Su Presencia Cambia El Corazón Changes The Heart Y Cuando Vemos Su Presencia Fue En Su Presencia It Was In His Presence Que Saulo Se Arrepintió Fue En La Presencia De Dios Donde Isaías Dijo Soy In Mundo De Labios Of Unclean Lips En La Presencia De Dios Fue En La Presencia De Dios Donde Pedro Cayó De Rodillas No Fue En Un Estudio Bíblico No Fue Simplemente Cantando Danzando Pero En La Presencia De Dios En La Presencia De Dios Sus Corazones Fueron Cambiados Y En Este Día And Today Maybe You've Lost That Presence Y Tú Te Encuentras Como Moisés Diciendo Señor Saying God Todo Se Ve Mejor Puedo Ver La Tierra Prometida Pero No Quiero Ir Un Día Más Sin Saber Que Tu Presencia Está Conmigo Inclina Tu Rostro Padre En Este Momento Señor Te Doy Gracias Porque Yo Sé Señor Que Tú Me Diste Esta Palabra Señor Para Un Pueblo Señor Que Por Ocho Meses Nueve Meses No Se Ha Reunido En Un Templo Señor Un Pueblo Que Tal Vez Señor Tiene A Hombres Y Mujeres Que Hemos Batallado En Buscar Y Hallar Tu Presencia En Este Tiempo Y Nos Encontramos Señor En Una Neblina Nos Encontramos Señor Desconectados Nos Encontramos Señor Desviados Nos Encontramos Fríos Nos Encontramos Aislados Nos Encontramos Perdidos Nos Nos Encontramos Atemorizados Nos Encontramos Con Guerras Nos Encontramos Con Batallas Que Que Vamos A Poder Vencer Sin Tu Presencia Y En Este Día Señor Yo Invito A ese Poder I Invito Tu Presencia A Lives A Homes A Casas A Recámaras Señor Personas Que Tal Vez Incluso Ya Ni Se Reúnen En Línea Ya No Están En Línea Señor Como Personas Que Me Dicen Pastor Me Siento Deprimido Me Siento Solo Pero Cuando Pregunta Señor Te Das Cuenta Que No Se Están Reuniendo Que No Están En Línea Que No Están En Grupos Y Se Sienten Incompletos Padre Y Se Sienten Señor En Búsqueda Buscando Más Buscando Más Más De Algo Que No Los Vayan Cuando Lo Que Más Necesitamos Es Tu Presencia Gracias Por Una Iglesia Que Ora Gracias Por Un Remanente Que Cree Gracias Señor Por Un Grupo De Personas Que No Se Ha Dejado De Desviar Porque Porque Con Ese Grupo Señor Oraremos Intercederemos Clamaremos Y Creiremos Por Nuestros Hermanos Y Hermanas Que Se Han Desconectado Quien Es El Diablo Arrastrado Father I Just Pray For That I Pray For The Church Today I Pray Ahí Donde Estás Ora 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 Por El Hermano Ora Por La Hermana Que Sea Desconectado Y Si Es Alguien En Tu Familia Ora Por Ella En Este Momento Haz Guerra En El Cielo Y Si Eres Tú Arrepiéntete Arrepiéntete Dile A Dios Dios Perdóname Perdóname Porque Estoy En Un Lugar Que Aparenta Ser Mejor No Me Falta Pan No Me Falta Trabajo No Me Falta La Provisión Pero Estoy Seco Estoy Vacía Estoy Sin Ti Lo Que Jure Nunca Hacer He 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 Y Lo Que Señor Jure Nunca Abandonar He Abandonado Y En Este Momento Traigo Mi Vida Tus Pies Y Te Pido Perdón Señor En Este Momento Hermano Hermana Quiero Animarlo A Que Haga Una Decisión En Este Día Una Una Monjita A Nun Por El Nombre De Madre Teresa By The Name Of Mother Teresa Que En Paz Descanse Fallece Hace Unos An She Passed Away A Few Years Ago Ella Logro Mucho En La Vida She Accomplished Much In Life Abrió Muchos Centros Donde Daban Y Dan Hasta El Día De Comer A Gente She Opened Many Charities And Places Where They Gave Food To People Donde Agarran A Wérfanos Where They Receive Orphans Donde Ayudan Familias Where They Help Families Y Ella Comenzó Esto Solo Con Un Llamado De Dios Y Un Dia Le Preguntaron Y Le Dijeron Como Has Logrado Tanto Y Ella Respondió Y Dijo Todo Comienza Con Una Decisión Y Una Vez Que Haces Una Decisión Tienes Que Poner Todas Tus Energías Detrás De La Decisión Que Hiciste Y Servir A Dios En Estos Tiempos No Va Suceder Naturalmente Tienes Que Hacer Una Decisión Así Que Hoy Te Animo A Que Te Reconectes Con Dios Con Tu Iglesia Con Tu Grupo Con Tu Equipo Con Tu Te Con Tus Líderes Con Tus Líderes Para Que Puedas Tener Esa Presencia De Dios Con Tienes Una Vez Más Gracias Y Pronto Nos Vemos Aquí God Bless Dios Dios Bendiga Sin m Su ¡Suscríbete al canal! 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 She showed me a lot of love Even though I was mean Man, God did something to my heart You know what he did? He bring conviction to my life Wow And you know Mica, that's what kindness does I like that Tio Tio, how can I be kind to my friends? Well, you know what It's very hard to be kind to people But one example Mica Is let's say Let's say in the lunch line, right Okay, that's a good one, that's a good one You gotta line up to get your lunch, right Yeah Let's say somebody, they jump in front of you And they say, ha, I'm gonna take your place You're reading my mind, Tio Normally I slap them, right Yo, I almost did that But you know, you cannot do that to the people, right Yeah, yeah, you're right So instead of slapping them, you know what you do? What I do? You say, you can take my place in the line Yo, you crazy And you say, you know what, after that you say I love you What? Yeah, tell them that you love them You're crazy, Tio Pero Mica, I want you to look in their eyes And I want you to really mean it Whoa, mean it? Yeah, you cannot just say I love you for no reason What? You say, I love you And you say, it's okay You can take my place That's a big pill to swallow, Tio And I don't like medicine I tell you, if you do this, Mica The people, they're going to think you're crazy But it's okay, Mica Don't worry Okay, I'm going to try my best Okay, Tio How do you be kind on the internet? Oh, that's a good one, Mica The same way When people are mean to you Let's say you put a picture They say you're ugly in the picture You say, you know what? What? It's okay I love you Wait, I got to tell someone I don't know I love them? Yeah Oh, man I know it sounds very hard But God, he does the work after that You do a little bit And God does the rest Okay, Tio I got a question What is it, Mica? Okay, how do you be kind to people on the internet? Like, TikTok Let's say you put something right on the TikTok Or the Instagram or whatever they use And they say you're ugly in your picture What you got to do, Mica Is you write in the comments And you say It's okay I still love you And that's it To someone I don't know Yeah Even if you don't know them Lo dejas ahí Okay, Tio I need a scripture to back this up Because I'm confused Look, I was reading the Bible In the book of Romans And talking a little bit about kindness Okay I'm going to read it for you, Mica Okay It says in the last part Of Romans 2 Chapter 4 It says Can't you see That his kindness Is intended To turn you From your sin Damn You see, when you're kind to people God uses that To change them Wait, Mica I think somebody is at the door Okay, okay Let's invite them in Wait Who is it? Who is it? Hi It's me It's Jessica Oh my God Jessica, we miss you so much Jess, I miss you You look great You guys too You look great too Your hair looks different What you do to your hair Oh, I cut it Oh, wow It looks fabulous Yeah, good job, Mica Thank you Okay, so Jess We were talking about kindness Okay And we got a question for you Yeah Ask it away Can you give us an example Of let's say Maybe one time Somebody was not so nice to you But you showed them kindness Well, since I played volleyball in school Sometimes the other teams would be really mean Oh But after every game I always say Good game, good game, good game Oh, that's a good one Yeah And Is it hard to do that? Sometimes it was Because they would be really mean But it's always good to show kindness Man Yeah, you're right What kind of things they used to say to you During the game? They used to say things like You don't serve good Or Oh, that's rude Yeah They say you're a bad player? Yeah, they would say I'm a bad player And you still give them a high five? And I still gave them a high five Man, I'm proud of you, Jess Thank you Lucy, that's a perfect example of kindness All right, all right I see it You know, I want to try this It seems contagious Jess, how you think The other players felt After you gave them a high five with a smile? The other team was very surprised Because usually A lot of times They would fight But since I want to fight with them I showed them kindness They were Oh Tooken off guard Oh, I'm shook Oh, that's beautiful You take them off their guard Wow By being kind You know what, Jess? I like that You gave them a different Like, you caught them by surprise Yes, I did I like that Man, that's so good Well, Jessica We want to thank you for coming to visit us today Aw, thank you for having me Thanks, Jess Man, you're the best And always remember Be kind to the people All right Love you, Jess Bye-bye, Mika Take care Man, that was so cool To have Jessica visit us, Lucy It was I missed her Hey, how about you say we pray And then I'm going to go back home To see your tia, okay? All right, cool Let's pray Okay You repeat after me, okay, Mika? Okay, cool And you two at home I want you to repeat Lord Lord Thank you Thank you For the gift of kindness For the gift of kindness Help me Help me To be kind To be kind To everyone To everyone Even the mean people Even the mean people In Jesus' name In Jesus' name Amen Amen Wow, that was good, Lucy That was a good deal Thank you very much Okay, guys, bye-bye All right, bye Hey, kids How are you? Man, I got some trivia questions For you today Are you guys ready? All right, number one Number one is What is the fifth fruit of the spirit? Okay, take your time Do-do-do-do-do Okay, two more seconds Yeah! The fifth fruit is kindness Good job Good job Good job Good job Okay, number two What does kindness lead to? Okay, I want you to think hard about this Ask your dad and mom What does kindness lead to? A couple more seconds Yay! You got it! It's repentance Okay, last one Last one I hope you're ready How do you show people kindness? This is an easy one Okay How do you show people kindness? Take your time Yay! By showing them love Well, guys I want to thank you For joining me In trivia this week Bye-bye Hi, kids gang Hola, Lucy Hi, teacher, Beth Hey, kids gang Hola, en este momento Estoy muy emocionada Por lo que vamos a hacer El día de hoy Con ustedes ¿Qué te parece, Lucy? Hey, Beth What are we doing today? Vamos a hacer un juego Y a la vez Aprender mucho Acerca de lo que es La benignidad Kindness Y a dónde más Me gusta tu bolsa I want to go to the park Come with me Sí, vamos a ir Y vamos Después de hacer nuestro Arting craft Vamos a ir Y compartir con todos los niños ¿Qué te parece, Lucy? Yes, yes Let's do it Sí Yo estoy muy emocionada Por lo que vamos a hacer El día de hoy Porque vamos a aprender Adivina qué Kindness Sí, pero también Vamos a aprender acerca De la palabra de Dios De nuestra iglesia Y sobre Kids Gang ¿Qué te parece? Yes, let's do it Okay, Lucy Entonces, mira En estos momentos ¿Qué te parece Si vamos a elaborar Nuestra ruleta De la benignidad Y vamos a comenzar ¡Giremos! Ok, kids For today's craft We're making The Wheel of Kindness And I got this piece Of cardboard From a box at home And you can use Any box that you have What I will do With this cardboard Is I will lay it down And I will Make a circle And you can use A ruler To make Eight divisions Like a pizza So you can be creative And like me I use some Watercolor You can paint Each triangle Okay, so I will be Outlining the circle And each triangle And these are the words Of each activity That you can Write in each Triangle TV Superhero Music Fruits So you would Write it along Those Edges And I will show you How I got the characters So you can go to Your favorite coloring book Any book you have at home If you have a favorite character You can cut it out At the tip of the triangle And you will paste them Okay, so I will show you How to Make the arrow And the spinning arrow And I will use This piece of Wooden stick You will cut it up In pieces And you can use A glue gun To stick it to the back Of your wheel of kindness Like this Okay, because we will Have to use that In order for the Spinning arrow To Stick Okay, and I'm showing you How you can Cut up your Arrow You can use Any Any shape you want You can be creative With it But I'm going to show you How I cut up My spinning arrow Okay, I cut it out And I'm using the same Cardboard that I had Earlier You can use The same piece Okay, so I got A thumbtack And I will Just Pierce it In the middle Of my wheel of kindness And there you see You can spin On the arrow Okay, now I will show you How I make The playing cards I made some Watermelon Playing cards They're watermelon Popsicles Because of summer Okay, so what I did is I just drew The watermelon On this other piece Of cardboard That I didn't use You can draw anything You want You can use Apples You can use Strawberries Whatever you desire But I am showing you How I made my Watermelon Playing cards You can use a coin To draw The eyes Okay Those are the eyeballs And the mouth So now you can use Your paint Or anything you have Color pencils Markers Anything you have To decorate So at the bottom Of my watermelon Card I am going To write The activity That I wrote On my Wheel of Kindness Superhero Anything All of the Words that are On the Wheel of Kindness Okay Now we will Cut up The cards This playing Card is The scripture Playing card And in the Back of this Card I will Write The question Which says What is Your favorite Scripture And I have The answer In the back So you can Do that To all of Your playing Cards So we are Making Eight playing Cards And just Make sure To measure The paper That you will Stick in the Back of your Card Okay Just make Sure that It's Small enough To fit in The back Of the Card Okay so I will glue See through The paint And I just Hope you have Fun Okay so As you guys Can see We finished And I want To show you Guys how to Play So let's Call teacher Beth We're going To play At the park But let's Show you Guys A Beth A Beth A Beth Where are you Hi Lucy Me llamaste Yes Show them How to Play Si Lucy Wow Elaboraste Tu proyecto Thank you Yo quiero jugar Contigo Okay 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 Vamos a jugar Y vamos a Darle Vuelta A nuestra Ruleta Uh Estas lista Yes 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 Okay Te tocó Biblia Biblia Okay Okay Si Y voy a Preguntar Nervous Yes Yes Okay Okay ¿Cuál es tu Escritura Favorita? Oh Okay Okay Jeremiah 1 5 Wow Lucy Como tú Puedes Ver acá Yo hice Mi Escritura También Favorita Que es Isaías 54 2 3 Yeah Y También Isaías 45 2 3 Hey That's The Promise Scripture Of The Church Okay And The Kids Have A Question Can They Use Their Own Questions Can They Make Up Their Own Yeah That Is So Cool Okay Alright Let's Go to Park I'm Excited Okay Bye Kids Good 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 Kids Gang Here We Are Are We The Verse Of Today But I Meet With A Beautiful nuestra hermana Melida. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these kinds of things. Galatians 5, 22, 23. And today we are going to learn about one fruit and it's called kindness. Say it after me, kindness. Okay? Y en español lo tenemos, es benignidad. Repite conmigo, benignidad. En este fruto, y tú te preguntas ahí, ¿qué es benignidad? Benignidad es amabilidad, generosidad. Y como tú, dices, trabajas con la benignidad. Cuando ves a tu mami que viene del mercado y le ves con las bolsas, tú la puedes ayudar. Cuando miras a tu papá que llega del trabajo y le preguntas, ¿necesitas un vaso de agua? Tú le traes el vaso de agua. ¿Por qué? Porque esa es la amabilidad. Porque Dios transforma ese espíritu en tu corazón, en tu vida. Por eso es bueno que empecemos por la casa siendo con este fruto de benignidad. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Once again, just remember this, be kind. And I want to remind you that we have to memorize this verse. One more time, let's repeat it. But the fruit that the spirit produces in a person's life is love, is joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these kinds of things. Galatians 5, 22 and 23. 22 and 23. So remember kids, memorize this verse at home. Thank you, teacher Norma, for helping me today. Bye, kids gang. Bye. Hey, kids gang, se divirtieron en nuestra programación del día de hoy. ¿Tú te divertiste, abuelito? Man, I loved it, Sophie. Ay no, abuelito, ¿y qué fue lo que aprendimos el día de hoy? Today we learned about kindness. Sí, el día de hoy aprendimos acerca de la benignidad. Hoy tuvimos muchas cosas sucediendo, pero en nuestra próxima programación vamos a tener invitados especiales y muchas cosas sucediendo más, abuelito. Oh, I'm so excited, Sophie. Sí, abuelito, ¿invitaste a tus nietos a ver la programación? Yeah, all the munchkins came to see you. ¿Y les gustó? They loved it. Ay no, ¿verdad, abuelito? Pero tenemos que hacer también esto evangelístico. Tenemos que invitar a todos nuestros amigos, a todos los que conocemos. Sí. Y invitar, ¿verdad? En nuestras redes sociales con Kids Camp Brooklyn. También, abuelito, hay que decirles a todos los niños que compartan, compartan sus trabajos y todo lo que ellos crearon. Sí, asegúrate de que compartan todo. Sí, ¿verdad, abuelito? Entonces, en la próxima programación los esperamos por este mismo canal. Bye, chicos. Bye. Bye.